Vamos a lograr el brujo A ver que lo toca Buena mano, buena mano para empezar Una buena mano para empezar, vamos a ver Vale, tenemos pago Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque me pega dos y yo me quito dos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero eso no debe hacer, listo No voy a dejar la mesa vacía Picha Bien jugado Por qué No voy a dejar la mesa vacía Lo que ahora mismo no tiene carta Buena señal, buena señal Yo tampoco Voy a guardar el mug Como digas Como digas Como digas Como digas El va a sacar algo ahora Que él no va a bajar más rápido de los lados Como diga Como diga Como diga Como diga Como digas Ya lo siguiente Necesitamos robar A ver si Si no Si no saca arma Le voy a sacar un mug Como digas Como digas Como digas Como digas Los avisarios serían rentables por ahora Tengo que robar, ahora ya tengo dos turnos, no me voy a curar No, 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 no Bueno, 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 si tocamos esto A este no lo matas A este no lo matas campeón Dios que es para que le metas Como digas Parece que la cabeza voy yo, no baila eh Tendría que estar al revés Bueno pues, tiene que tener birro bajo Ahí Pues bueno Tendría que ir Tendría que ir Tendría que ir